¡Hola gente! ¿Cómo andamos? ¿El trailer 2 de Rise of the Fist se acerca? ¡No! ¡Ya está aquí! Y en este video haremos un análisis y una recopilación de las noticias de estos últimos meses. Empezamos el trailer y vemos a los maximales, al parecer estos ya llevan bastante tiempo en la Tierra. Y vemos unas escenas de Nueva York con las Torres Gemelas, ya que es 1994, en aquellos años todavía existían. Por favor, mantengamos los chistes al mínimo, no vaya a ser que YouTube me termine baneando o algo similar. Por cierto, los efectos especiales se mejoraron bastante. Vemos un cristal extraño, no, no es una gemana del infinito, pero puede ser quizás algún artefacto o una reliquia con el cual van a llamar a Unicron los Terrorcons. Y vemos a Optimus presenciando esto mismo. Y, Dios mío, Unicron es imponente. Pero, si vemos bien, el planeta al que él se está acercando no es en la Tierra, es un planeta con anillos. Por lo que sí, tendremos momento flashback para dar contexto a Unicron. Mirage tiene una pantalla Autobot, algo muy similar a lo que veíamos en Generación 1. Me gusta mucho la personalidad de Mirage, y parece ser que los Autobots de verdad están ocultos en la Tierra, ya que Optimus parece molesto de que Mirage trajera a un ser humano a la bodega. Por cierto, la voz de Optimus en español latino no es la de Blas García, es la misma voz que tiene en la trilogía de Netflix. Ya saben, la voz de Johnny Bravo. Oye, ¿quién es ese guapo? ¿Voló de emergencias? Hay un tipo guapo en mi casa. Vemos escenas de acción geniales de los Transformers, utilizando las capacidades de sus modos alternos. Y esto se ve fantástico, da mucho juego para muy buenas escenas de acción. Podemos ver un vistazo en Nightbeard. Vemos a un Optimus que se niega a ayudar a los maximales, mientras en escenas después vemos a los Terrorcons saliendo del mar. Esta escena me recuerda bastante a Titanes del Pacífico. Tenemos más escenas de los maximales en sus modos bestia, por supuesto, y nos vemos llegar a un lugar donde parece ser que se va a desarrollar la batalla final con Unicron. Bombardeé en Perú hijos de su puta madre, cada ley que es un misil más para Perú. Vemos una escena de Scourge en frente del propio Unicron. Y curiosamente vemos lo que parecen ser sus ojos, por lo que sí es posible que lo vayamos a ver transformado y no solo en su modo planeta. Y tenemos al Abejodo representando la magnífica escena de ¿Dónde caemos gente? Y he de decir que Bumblebee se ve muy badass en esta escena. Y por fin, Scourge ha hablado, haciendo el clásico discurso de Todo lo que conoces y amas será destruido, mírame, soy el malo. Y otra vez empalaron al Bumblebee, puta madre. Nos vemos huyendo a los protagonistas en algún lugar el cual se rumora es un museo. Esto lo sabemos gracias a filtraciones de algunas figuras y demás material extra. Vemos escenas de una jungla con un extraño artefacto en la cima de una montaña. Y como no, por supuesto, momento Avengers. Y Dios mío, esta escena es hermosa. Me encanta ver a los maximales y a los autobots juntos. Vemos escena flashback de Unicron consumiendo un planeta. Vemos una escena nocturna donde podemos apreciar una criatura voladora que puede o no ser terror saurio. Más escenas que ya vimos en el trailer anterior, la carga más épica de la historia y momento plano secuencia. Como no, podemos apreciar no a un Scorpionok, sino a muchos de ellos. Lo cual significa que son soldados desechables para que los protas los hagan pedazos en lo que se enfrentan a los verdaderos villanos. Vemos una carga de Cheetor y Rhinox y este está siendo montado por Arcee, culminando con nuestro querido TV Pablo. Demostrando como él es el que siempre se queda con las viejas. Título épico aparece. Y finalizamos con una escena donde Mirage le da a Noah una especie de armadura con la cual podrá pelear de uno a uno con otros Transformers. Para los de Generación 1, les recordará las armaduras que usaba Spike with Wiki. Pero para mí, que soy fan de Transformers Prime, me recuerda un poco a la armadura Apex. El trailer es épico a más no poder y no nos dice mucho de la trama. Más que simplemente, Unicron ya viene, cabrones. Y ese es el trailer 2. ¿Valió la pena la espera? Por supuesto que lo valió, carajo. Pero, la voz de la lógica está empezando a sonar en mi cabeza. Y es que creo que de la película de Bombo al día esta, la amenaza de vencer aumentó demasiado de nivel. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Espero que solo sea que lo van a poner a dormir al Unicron y que no se lo van a echar en la segunda película de esta nueva saga. Y continuamos con las noticias. ¡The News! ¡The News! ¡The News! ¡The News! ¡The News! ¡The News! Han salido múltiples posters. Demasiados diría yo. Múltiples opciones de fondo de pantalla para teléfonos si me lo preguntan. Podemos ver a los maximales, a los Autobots y, curiosamente, a Scorch. Además de un hermoso banner y un nuevo poster de la película que está fantástico. Ya están saliendo más figuras de Rise of the Beast a tiendas, junto con sus stands promocionales. Y tenemos fotos ya de un Primal y un Mirage de la Mainline. Tenemos renders de Skull Cruncher y de Scorpionok. Y viendo que Scorpionok va a ser un montón de soldados, algo me dice que quizás Skull Cruncher irá por el mismo camino. Un soldado desechable más. Tenemos un rompecabezas de Rise of the Beast. Aunque, bueno, esta noticia es vieja y ya había salido hace como unos tres meses. Pero oye, mejor decirlo ahora que no decirlo. Y tenemos... Y ya está, son walkie-talkies. No, no hay más que decir. ¿Qué más esperas? Uno tiene un símbolo Autobot y el otro un símbolo maximal. ¿Te gustan? ¿No? Bueno, no importa. Y por último, tenemos la gran bomba. Resulta que parece ser que aquella película animada de Transformers al planeta de Cybertron que se había anunciado y el cómo comenzó la guerra de este, sí se va a terminar haciendo. Ya que tenemos cast confirmado para la película. Algunas decisiones de casting me parecen extrañas. Empecemos con que Chris Hemsworth será Optimus Prime. Así es, nuestro querido Thor le dará voz a nuestro personaje favorito. Aunque hay gente que teoriza que más bien va a interpretar a Orion Pax. Brian Tyre Henry interpretará a Megatron. No sé por qué razón, pero bueno. Mamá Sakurate nunca había sido. Scarlett Johansson dará voz a Elite One. Kegan-Michael Kay dará voz a Bumblebee. Y así es, el mismo tipo que hizo de Toe de Mario Bros. ahora será el abejorro. John Hamm será Sentinel Prime. Y por último, Laurence Fishburne, alias Morfeo, interpretará a Alpha Trion. Oh sí, ya me imagino cómo será Alpha Trion entrenando a Orion Pax. ¿Cómo es el elegido? Y por último, para finalizar, momentos saludos. No, 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 por favor, querido usuario, no, no te vayas, por favor, mírate el video hasta el final, que eso me ayuda con el algoritmo. Ahora sí, un saludo a... Por favor, hagan que él llegue a mil suscriptores, sube muy buenos videos de Transformers y se lo merece. Si te gustó este video, por favor, dale al like y suscríbete si quieres ver más como este. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que no maten a Unicron, porque si no, nos quedamos sin películas. ¡Te vamos a matar! ¡Ánimo! Vamos a salir adelante todos juntos. ¡Claro que no! No, son mamadas. Nos va a cargar la super verga.